El pronóstico del tiempo, el reporte climático, en ORT Noticias, con el Eno Bojén. ¿Qué tal? Buenos días, Claudia Vázquez, gusto saludarlos nuevamente a la audiencia. Bienvenidos a la información área de meteorología. Vamos con todos los pronósticos para Ciudad Victoria, para Tamaulipas, gran parte de la República Mexicana. Y sobre todo, siguiéndole la pista, la huella, a los fenómenos meteorológicos. Por lo pronto tenemos ya la nota de las 7.30 de la mañana. El Centro Nacional de Huracanes está emitiendo advertencias sobre la tormenta tropical ETA, localizada sobre el norte de Florida, y sobre la tormenta tropical TETA, localizada sobre el este del Atlántico. Una onda tropical, aparte también de esto, está localizada sobre el centro del Mar Caribe. Continúa produciendo una área amplia desorganizada de tormentas eléctricas y torrenciales de lluvias. Imágenes de satélite nos indican que el disturbio gradualmente se torna más organizado, y hay una depresión tropical posiblemente se forme durante los próximos días, a medida que se mueva lentamente hacia el oeste, sobre el centro y oeste del Mar Caribe. Independientemente del desarrollo, se espera que este sistema traiga lluvia fuerte, junto con posibles inundaciones repentinas, a sectores de la española en el próximo día o más. Bueno, pues vamos a... En los emitidos por la oficina local de meteorología, la probabilidad es, en 48 horas, alta 80% de este fenómeno meteorológico, y la probabilidad de formación de 35 días es de el 90%. Así están las condiciones de este fenómeno, que los dos, bueno, sobre todo ETA anda dando lata de nuevo. Y bueno, pero va para las costas de Estados Unidos, por lo pronto está frente a nuestro litoral, este, Tamaulípeco, no, Tamaulípeco, no, frente al Golfo de México, y eso, pues, es preocuparse también. Regresando a la capital, Tamaulípeca, rápidamente nos vamos con cielo parcialmente lublado el día de hoy. Y tenemos ya 22 grados de temperatura ambiente, 22 de temperatura ambiente en este momento aquí en el centro de la capital. La posibilidad de lluvias en todo el estado de Tamaulípeco, el pronóstico nos indica durante el día 10%. Esto equivale a que quizás a lo mejor, pero no hay nada en un 10%, pero en la noche hay un 20% de probabilidades para todo nuestro estado. Por ejemplo, aquí en Tamaulípeco, en el sur tendríamos lluvias puntuales, fuertes, con los vecinos de Veracruz. Así es que esto, pues, será para el sur. Aquí en Victoria, pues, la noche de hoy se pronostica en ceros. El viento lo tendremos del sureste con 11 kilómetros por hora a eso de la una de la tarde, para que la sensación térmica no nos pegue tan fuerte. Este viento vendrá a mitigarnos, vendrá a apoyarnos, porque hoy tendremos temperatura máxima de 34 grados. Pero, digo, son soportables los 34 grados. Entonces, pero el viento, el viento que corre de norte a sur, entonces vendrá fresco y de cierta manera, si más tarde, entre fresco y frío, y eso nos mitiga mucho el calor y no nos deja que la sensación térmica no se marque. Bueno, hoy comienza a anochecer a las 5 de la tarde, 51 minutos. Mañana, el primer rayo de luz solar lo tendremos a las 6 con 49 minutos. Esta noche de jueves tenemos cielo despejado, sí, temperatura de 25 grados, no es para dormir muy a gusto, pero con un ventilador tenemos viento del sureste con 5 kilómetros por hora. A ver, vamos para viernes, sábado, domingo y lunes, y hasta ahí le paramos porque tenemos para estos cuatro días. Bueno, para viernes y sábado tenemos pocas probabilidades de lluvia. Domingo y lunes hay 20% en la posibilidad, y el martes tendríamos chubascos por la tarde, 40%. Entonces, esto es un pronóstico que quizás puede ser, a lo mejor, todo dependemos de la madre naturaleza que nos cambie el día, o de plano nos quite esos chubascos por la tarde. Pero las temperaturas sí son fijas, porque mañana viernes tendremos 33 la máxima, 20 la mínima, sábado 34 la máxima, 19 la mínima, domingo 33 la máxima, 17 la mínima, el lunes 26 la máxima, 14 la mínima, y el martes 26 la máxima, 13 la mínima. Estos días, bien, el sábado, domingo y lunes, estamos desoleados a súper soleados. Así es que, Tamaulipas, vamos a la frontera, porque usted tiene viaje hacia Laredo, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, Río Bravo, le doy las condiciones del clima, con cielo parcialmente en un grado, todos Tamaulipas, Laredo se va con 32 la máxima, 21 la mínima, al igual que Reynosa, Matamoros con 30, 21 la mínima, Vallehermoso 31, 20 la mínima, Río Bravo 32 la máxima, 21 la mínima. En Soto de la Marina son 24 grados, nos reporta Borja Hernández en este momento, pero Soto de la Marina va por 33 la máxima, 20 la mínima. Parcialmente nublados y lluvias también. Ciudad Mante, 34 calor, pero calor soportable en Ciudad Mante, ahí han soportado hasta 40 grados, 40 y tantos, entonces 34 grados son bien para Ciudad Mante, y además va a refrescar mucho el viento que va a correr de 30 a 40 kilómetros por hora del suroeste. Tampico, Madero y Altamira, la zona conurbada se registraría hoy, 29 grados la temperatura máxima, 22 la mínima. En la ciudad de Monterrey, por si va a usted a la Sultana del Norte, hay 28 grados que le esperan a eso de la 1 y media, 2 y media de la tarde. Ya por la madrugada hay 19 grados de temperatura mínima, hay 20% en Ciudad de Monterrey y Nuevo León, hay 20% para que pueda llover, pero por la tarde-noche. En la Ciudad de México hay 26 grados la máxima, 10 la mínima. Oigan, soleado, en la Ciudad de México ya tiene así como 10 días sin lluvias, y eso pues es raro, ¿no? México siempre llueve en las tardes, en alguna parte, pero no, todo México el día de hoy no. No hay lluvias. Oigan, el altiplano de Tamaulipas, que nos da buenas temperaturas, Miquihuana y Gustamante. Miquihuana tendrá por la madrugada 11 grados, 24 la mediodía hoy, Gustamante tendrá 12 grados por la madrugada de mañana, y 26 grados hoy la temperatura máxima. Palmilla tendrá 28 grados, igual que Tula, hoy la máxima, y Jaumave 31 por 16 las temperaturas mínimas. En el sur, La Chabela Radio, en Ciudad de Monterrey, saluda a su audiencia en Yera, Ocampo, González, Gómez, Farías, Antiguo y Nuevo Morelos, Jicotén, Catrilo. Bueno, tenemos 33 grados para Yera, 21 la mínima. Ocampo, 32 la máxima, 19 la mínima. González, 33 la máxima, 21 la mínima. Gómez, Farías, 31, 21 la mínima. Antiguo, Morelos, 32 la máxima, 22 la mínima. Nuevo, Morelos, 32 la máxima, 22 la mínima. Jicotén, Catrilo, 34 la máxima, 21 la mínima. Así están las condiciones para el sur de Tamaulipas. Vámonos rápidamente al norte. Aquí donde La Cotorra saluda a su audiencia de San Fernando, Abasolo, Jiménez, San Carlos, Hidalgo, Barretal, Padilla y Güemes. Bueno, aquí para el norte del estado de Tamaulipas, cielo parcialmente lublado, Padilla y Güemes, súper soleado. Bueno, San Fernando se va con 32 grados, Abasolo con 34, Jiménez con 33, San Carlos con 30 grados, Hidalgo 32, Barretal 34, Padilla 34 y Güemes 34. Hablo de temperaturas máximas, por 20 y 21 grados las temperaturas mínimas. Estas son las condiciones para el norte. Antes de terminar, le damos una vuelta a la información que nos da el Servicio Meteorológico Nacional para hoy. Una línea seca sobre el norte del país, Ocas, en Ará, Vientos Fuertes, rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Esto será en Durango, Coahuila, ¿sabe dónde? Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, tenemos intervalos de chubascos en la península de Yucatán. Y para el resto del territorio mexicano se mantendrá ambiente frío al amanecer, con posibles heladas, principalmente en zonas montañosas de la Mesa del Norte y de la Mesa Central. Vamos ahora, cómo vamos a quedar, con nuestro Golfo de México, el Golfo de México que equivale para nosotros, nuestro litoral tamaulipeco. Tenemos cielo medio nublado, nublado, en lo que es sotu la marina y la pesca. Y tendríamos que hablar de lluvias puntuales fuertes, pero en Veracruz, con los vecinos. También tendremos intervalos de chubascos en Tabasco. Y el ambiente frío por la mañana y cálido durante la tarde, además de viento del este y sureste de 15 a 30 kilómetros, pero las rachas serán de 50 a 60 kilómetros por hora, ¿sabe dónde? En Tamaulipas. Así están las condiciones del clima. Oiga, gracias, muy amables y quedaron bien informados. Qué bien, le agradecemos su atención a Área de Meteorología. Ahora vamos rápidamente con ORT Noticias, Claudia Vázquez y Edición de la Claudio. Buenos días, Claudia, y hasta mañana. Gracias, hasta mañana, Elena Gogel. Bueno, pues ahí tiene usted las condiciones del clima para las próximas horas.